¿Sabes que es lo mejor del fútbol? Que cualquier niño y niña sabe jugarlo y le ayuda a crecer saludable y feliz Mi sueño como bajador de mi ser es que todos los niños del mundo sin atención puedan disfrutar plenamente de los niños ¿Me ayuda a conseguirlo? Tú tienes la oportunidad de hablarle a los líderes del mundo di lo que piensas sobre los objetivos del milenio Si NO ME WANT TO HEAR FUNDS VAR NEWS ARE THE WORDS WE'RE HERE TO HAVE TO STAY And NEAS THE SONS YOU'LL BE Hey, es pour... Participar Si no, por favor, salgan los niños Si no, por favor salgan los niños ¡Suscríbete al canal!